¡No filmes! ¡No! ¡No! ¡Hola! No, basta. Los pantalones son de mi vieja de cuando estaba embarazada de mí. ¡Aww! ¡Qué ternura! Me manché con ketchup hoy en el almuerzo, pero antes... ¡Hola! ¡No! Que yo me llamo, que tú te llamo y... ¡Te moriste! ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Yo no me llamo. ¿Cómo te bañas? Yo no me baño. ¿Cómo te cagas? Yo no cago. ¡Bum! ¡Cagaste! ¡Tijerita, tijerita! ¡Tijerita, tijerita! ¡Dijerita, tijerita! ¡Dijerita! ¡Uy! ¡Tráeme el otro! ¡Para! ¡Para! ¡Para!